Bienvenidos a todos a un nuevo video, estamos acá a TR, a todo ritmo, Pikachu detective, episodio no sé cuánto porque ya estoy pasado, ¿quieres cargar estos datos? Sí, habíamos ido al puerto, ya habíamos enganchado toda la fórmula, el científico lo estaba haciendo, así que lo único que queda es desentrañar todo esto, es caparnos con el científico, rescatarlo y nada, llevarlo a la policía. Ni sé dónde estoy, ah, ya me acuerdo, habíamos leído todo esto y Pikachu se había acordado que le había hecho una promesa a Mewtwo, es verdad, sí, si me deja irme es porque ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, guardando, guardando, pa, 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 ¡Uh! ¿Y ahora? Estamos como burdas de una jaula, ¿por qué no pensás cómo salir Pikachu? ¡Ah, wow, wow! Ahí está, a ver. ¡Ah, mirá qué crack que soy! ¡Chao! ¡Pikachu, pika crack! ¡Vamos! ¡Vamos, pika crack! ¡Tú puedes! ¡Uh, mirá una pelea de un Pokémon contra un humano, es lo que todos queremos ver! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, ah... ¡Ah, duérgamos la bolsa de mierda! ¡Uh, le tiraste toda la marca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la bolsa de mierda! ¡Uh! te fuiste a norman disney Pobre pibe Descendimos al piso en perdón Para así rescatamos a Shimon Pero al hablar con él nos propuso algo inesperado Una propuesta indecente ¿Quién nos propuso? ¿Quién nos propuso? Shimonete What? The product being shipped today Guys from the organization will take it So that should get you right to their headquarters I don't know It's our only clue We've got to take this chance Alright then Please take this to Mr. Baker Your notes on their plans Great idea, Tim We're counting on you, Xelgor Xel, go! Bueno, Xelgor le va a avisar a la Yuta Este se va a esconder acá El team con Pikachu Y el científico loco se va a quedar Entonces Perfecto, y todo feliz Entonces Se van a infiltrar ¿Quieres guardar? ¿Quieres seguir jugando? Obvio, porque recién arrancamos Tres minutos, vamos Episodio 8 Destino de la sustancia R Ya nos infiltramos en el cuartel Cuidado, cuidado Que ahí vamos Permanecimos en silencio y oscuras Durante algo tiempo Con el objetivo de descubrir Bueno, nada No hay que coger esa caja No, no tiene la marca Es solo comida Entonces ya lo tenemos todo Sí, será mejor espabilar Kate Norman No es un buen no sé qué cosa Ya te digo ¿Puedes? Sí Yeah, I got it I think they're gone Here Let me help you Hey Stop treating me like a Pokémon Freedom at last No, no, no ¿Esto es algún tipo de espacio de almacenamiento? Se ve como una fábrica Me acuerdo Pero mencionaron el nombre de Keith ¿Crees que es su base? Mmm No estoy seguro de que es su base Pero sabemos que los contenedores con R Y luego nos llevamos a él ¿Ahora qué? Nosotros buscamos R Y luego supongo que nos encontramos a Keith Suena bien para mí Vamos a ir A ver, a ver Descubre dónde está la sustancia R A ver qué quiere decirnos Pikachu Bueno Sigamos la gente que la transportaba No hay mucho más A ver esto A juzgar por todo lo que hay aquí Esto debe ser una especie de almacén No parece que esto haya salido de la fábrica Tienes razón Aquí hay un montón de cosas diversas No se parece a la caja donde almacenaba la sustancia R No ¿A qué dice ahí? Es un plano, ¿no? No Es una Ficha de vigilancia Epa Rattatas ¿Qué es uno Shiny? Es uno Alola, ¿no? ¿Rattatas Alola? ¿Estamos ante un Rattata Alola? O nada que ver A ver Parece que sí Mirá, Rattatas Alola Naciendo en una isla tropical Este Pokémon se da un aire a Rattata Pero no es igual ¿Qué Pokémon será? Tu forma de hablar es igual Entonces también eres un Rattata Tiene un color más cenizo que el otro Y su forma también es un poco distinta Es decir, que te has perdido Y después de mucho merodear Has ido a pasar aquí Dice que la zona por la que merodeé antes Podía encontrar Comida más fresca Pero que no cambiaría Por nada en el mundo A su nueva amiga Se lo veo muy contento Parece que se está enganchando Al otro Rattata A Rattata Alola Es el mejor sitio en el mundo Dice Rattata Ah, sí Lo dices Porque hay mucha comida rica Y has hecho un nuevo amigo Te entiendo Por cierto ¿Nos conocemos de algo? ¿Lo has visto pasar en serie? Dices que han subido El ascensor de allá atrás Tenemos que ir tras ellos Bueno Este ascensor Pero ¿Podemos ir para el otro lado? No Bueno Se va a cuestión De tomarse el ascensor ¿Qué? Lapras Reina de la elegancia Mira, hay un Brión 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 De graciales movimientos Shinjino Disfruta de sus vacaciones Frilish Camarero Estiloso Gracias ¿Es algún tipo de resort? Mira, Wingulls Wingulls, Wingulls No puede ser Un resort en el medio del mar Creo que así ¿Y qué más podría ser? Ah, esto es lo que se llama Un crucero de crucero de crucero Primero Mira vos, eh Tranqui Mientras se la guía un poquito ¿Pero piensas que están usando un crucero de crucero para smuggler cosas? Está usando un crucero para contrabandear la sustancia R Y luego Bueno, hay que encontrar a Keith Entonces A ver Obvio Vamos a preguntar El servicio y la comida son de primera categoría Nunca me iría de un crucero en otro barco que no fuera este Sí, he viajado a muchos sitios Pero Rhyme City es uno de mis lugares favoritos No vi a nadie cargando una caja Por acá no se puede bajar Por acá no me puedo meter A ver esta vieja ¿Qué quieres? Al ser un crucero lujoso Con pasajeros tan distinguidos como una servidora Lo habitual es que esperen hasta la noche para mover el equipaje y no molestarnos Pero hoy he visto unos hombres que estaban cargando con una caja Ah, entonces han pasado por aquí A ver ¿Dónde está? ¿Ves? Las dos puertas que hay pasadas Esas columnas Entra por la derecha Y sigue todo por el pasillo Ok Igual creo que no vamos a ir todavía Hasta no terminar con todo ¿No? Acá Primero vamos a recorrer todo lo que queda Vamos a hablar con los pokés y personas que quedan por acá Vamos a hablar con este viejo Es la primera vez que viajo en un crucero como el Prank Treasure Así que pienso aprovechar el tiempo al máximo Bueno No sabe nada de un hombre de una caja A ver capitán Si algo a bordo no es de su agrado No duden en hacérmelo saber Bueno Hombre cargando en una caja No, no los he visto Mi mujer y yo siempre reservamos este crucero para las fechas de carnaval Pokémon Seguro que este año también es maravilloso Que si he visto unos hombres cargando en una caja No Y esta tampoco Seguramente No, nadie los vio Vamos a hablar con este Esto es tan grande Esto es tan grande que hasta tú te pierdas Y se pone de los nervios No sirve bebidas calientes porque tardas tanto en volver a encontrar al cliente Que cuando llega ya está en frío Ah, bien No es una buena camarera Bueno, vamos a continuar A ver los chinchinos Que llevas viniendo desde que no eras más que un joven minchino Que bien vives A ver la vieja Hombre cargando en una caja Hombre cargando en una caja Hombre cargando en una caja No, no me suena A ver el chinchino ¿Son suyas esos Pokémon? Sí Tienes buen ojo A que son una monada Han ganado muchos concursos Pokémon Bueno Ahora sí Vamos para acá Si seguimos todo recto por aquí Llegaremos al launch ¿No? A ver ¿Quieres algo? A este crucero A ver Este launch es muy despacioso y tranquilo Ideal para relajarse Sí que los epistas han pasado por aquí hace un rato Y han subido por esas escaleras de aquí Muchas gracias No hay nada más para hacer Bueno Solo queda me parece subir las escaleras Bueno No hay nada más Ah mira Acá hay más gente ¿Es un Gardeboir eso que está ahí? No No hay otro Freelish Esperen que toque Ah ahí está Vamos a silenciar el Whatsapp Porque Así no lo joda nadie No A nadie le interesa Me parece que Yo estoy intentando hablar con todos Que me quiero hablar aquí cuando hayamos encontrado lo que buscamos Hay dos tipos de Freelish Pero ya lo sabía eso Ah mira acá está el otro Bueno Nada Continuemos Quizás le faltó un poco más de eso A este juego Un poco más de algún easter egg Algo Bueno Apareció un Pokémon a Lola Pero eso no es nada Viajo con este crucero de vez en cuando Porque a Ninthus le encanta Es enorme ¿No ves? Acá por ejemplo Que está con el crucero Podrías hacer algo con el Santa Ana O Ninthus Siempre luce un pelaje Lustroso Dice que la casa donde vive Se parece a este crucero Pero aquí hay mucho más espacio Y por eso le gusta tanto Por ejemplo Podrías meterte en un lugar Y encontrarte al pibito con el Snorlax De Red Ponele No sé Tipo Si fue de Santa Ana Simplemente hubiera decir Un mapa de crucero ¿Cómo? Por si no fue suficiente grande Resulta que hay más pisos El puente de mando Está en el piso superior Entonces podemos ir Allí en el ascensor ¿O me equivoco? Uh Mirá Parece que acá es donde vinieron Y los Crocorock No nos dejan pasar Si no Pikachu No puede tirarle Thunderbolt Que no podemos pasar Venga No seáis así Solo queremos echar un vistazo rápido Vale Vale Entiendo Si no vais a dejarnos pasar Al menos contestadme Algunas preguntas ¿Han pasado por aquí Dos hombres cargando Una caja grande? ¿Han entrado a esta sala Que vigiláis? Ya sabemos donde están Los viales Si 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 Ya nos vamos de aquí Tim Será mejor que nos marchemos En este momento Crocorock guards Are trouble Crocorock guards Are trouble Ok Está en la sala Está en la sala Custodiada por los Crocorock ¿Tienes algo para decirme Pikachu? Esto ya lo oí Y ahora mi gacho ¿Qué hacemos? A ver A ver A lo mejor podemos hablar De guardia de seguridad También Bueno no Parece que acá Nos tumbaron No podemos hacer más nada Ahí está A ver Solamente tenía Está siempre La mina Boludo Qué onda Como si el destino Quisiera que se Que se encontraran El interés romántico Bueno ¿Qué sea? ¿Qué sea es Okay? Quisiera que nos hemos Probablemente podríamos usar su ayuda. ¡Pikachu! Me gustaría no tenerla involucrada en esto. Pero podríamos usar alguna ayuda. ¿Ok? ¡Counting on you, Emilia! Emilia. Estaba buscando a Kit, ¿verdad? ¿Puedo ayudarte en algo? Este crucero. Este es el Prime Treasure. Uno de los cruceros más lujosos del mundo. Cuesta creer que a mí me esté utilizando este barco para hacer contrabando. ¿Sabes dónde se dirige el crucero? No, no sé. El crucero da la vuelta al mundo y cada destino se decide a petición de los pasajeros. Si tú, Tim, ¿cómo has logrado hacerte de pasaje? Una sala en el piso superior del Lounge no me había fijado. Es allí donde han llegado la sustancia de R. Sí, pero eligieron unos Krokorok y no nos dejan pasar. ¿Has logrado averiguar el verdadero de la sustancia? Eso es genial, pero si la sala está vigilada. Esperas, dicho Krokorok, ¿te refieres a este Pokémon? Sí, es ese. No sabía que tenías una Pokédex. ¡Aaah! ¡Es la novia de Ash! No, esto son anécdotas mías. Siempre que tengo la ocasión de consultar a alguna Pokédex me apunto los datos que me parece más... Ah, no tiene una Pokédex. ¿Cómo? ¿Has hecho todo a mano ella misma? Caray, esta es una chica. Es un portento. A ver, según veo, aquí los Krokoroks son inmunes a los movimientos tipo eléctrico. Qué lástima, Pikachu estaría en desventaja si se enfrentara a ellos. Anda, pues mira qué bien. Pero quizás podemos averiguar para qué se utiliza esa sala, verás. Hay una Gaceta del Cruciero en la que se anuncian todas las actividades que tienen a bordo. Esta vez no estoy trabajando codo con codo con médico. Estoy grabando un reportaje en el barco, pero ya que se ha terminado. Solo me falta hacer unas entrevistas. ¿Y con quién tiene las entrevistas? Las primeras es con el chef Gino Fariña. ¿Qué? ¿Gino Fariña? ¿En serio? ¿Lo conoces Pikachu? Claro, ¿y quién no? Es el verdadero genio de la cocina. Tiene un restaurante en Ruin City, pero es tan famoso que es imposible reservar una mesa. Y ella está con Graham, o sea Rubio Menemista. A mí también nos da de saber de qué se trata, pero no tengo idea, lo siento. No te preocupes, gracias a ti ahora sé cómo se llama el evento. Preguntaré por ahí a ver si consigo más información. Buenas vueltas, yo también investigaré cuando termine la entrevista. Bueno, nos vemos. Chao. Es una hoja de pedidos para la cafetería, rellénala y dásela a un frizzleash si quieres pedir algo. Seguro que a los dos os viene bien sentaros y tomaros un descanso. Bueno, se fue. Bueno, creo que lo vamos a dejar acá chicos. Estamos en tiempo, bastante bien. Preguntemos sobre la gala, sí, ya lo sé. Vamos a tener que volver a interrogar a todo lo del barco. Así que bueno, nada, lo dejamos para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Ya saben, like, subscribe y todo eso. Y ya estamos a un paso más de atrapar a nuestro amigo malvado Kate, matador de padres. Nada más, nos vemos. ¡Cuidado por ver!